...los chinchados, pero que Pachacuta estuvo en Nica y Chicha falso, eso no está demostrado, no se sabe, no se puede saber porque Pachacuta ya no salió después de la... mandó a su hermano y a su hijo, le dijo, Ana, vaya preparándose ustedes. Y ahí está, y aquí tenemos que creerle, a los coronistas, porque eran los únicos que podían dejar esa afirmación. ¿Cómo se llaman los... el calendario, el alfabeto que mandó a hacer un fraile español a alguien y le pusieron ese nombre y que lo recuperaron en Alemania, un soldado ruso? Uff, ahora soy un blanco. ¿Es el calendario, es el alfabeto maya? Sí, sí. Había uno, había un catequista, un mercedario, no sé qué era, que le dio duro a eso para hacerlo desaparecer. Pero un día meditano dijo, y después, ¿cómo sabemos qué pensaba esta gente? Entonces, se trajo a varios de estos que sabían hacer y los puso a trabajar. No sé qué significa tal cosa, que ya sabían un poco de idioma castellano. Y entonces, salió de ahí el famoso, o es que... Que en el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, un muchacho ruso que había salido de una universidad, que sabía dónde estaba ese calendario, lo sacó de...